Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 52 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman, él entra a su oficina después del altercado con Selim, detrás suyo Seger también entra con medicina para limpiar la herida de su rostro, ella limpia cuidadosamente y le da medicina para tomar, antes de retirarse Seger le agradece a Yaman por no haber agrandado el problema y le dice que sabía que podrían comunicarse con solo mirarse y sin necesidad de hablar, Seger se retira y Yaman se queda pensando, Seger se va al restaurante de Selim y se acerca a él. Seger le dice que puede entender que siempre haya intentado protegerla desde que eran pequeños, pero ahora ya son adultos y tiene la edad suficiente para solucionar las cosas con palabras y no con golpes. No puede seguir juzgando a las personas a su gusto, ella ya tiene en claro que Yaman no es una mala persona, si las personas actúan diferente es porque tienen sus razones o un pasado distinto, así que si se va a acercar a una persona será mejor que le extienda su mano y no el puño. Selim molesto le pregunta si no se da cuenta de a quién está defendiendo, ese hombre es un mafioso, no quiere darse cuenta o es que está enamorada de él. Seger queda muy sorprendida al escuchar esto y después de pensarlo por unos segundos, responde que no sabe lo que está diciendo y sale del restaurante. En casa de Ali, Kiras le cuenta todo lo que pasó con su amiga a la sultana, quien ha regresado de casa de su hermana. La sultana le pide que no hable tanto y en ese momento la puerta suena. Begum entra y saluda muy contenta a la sultana, ella dice que ha comprado su postre favorito y también le muestra un hermoso vestido que compró para ella. La sultana aún sigue muy enojada con Begum y le dice que será mejor que no malgaste su dinero con ella. Luego se pone de pie y dice que saldrá a tomar un poco de aire fresco. Kiras le pide a Begum que no lo tome a mal, pero ella no le hace caso y sale de la sala. En la noche, Seger llega a casa, pero antes de entrar recibe una llamada de Nadire, quien le dice que está preocupada por ella, ya que hoy la vio salir del restaurante muy distraída y su rostro se veía rojo. Seger responde que está bien y dice que la llamará luego, porque debe ir a ver a su sobrino. Seger entra y sube las escaleras. Llaman la espera en el segundo piso y al ver su rostro le pregunta si sucedió algo. Seger, pensativa y nerviosa, responde que no es nada. Ella no es capaz de mirarlo fijamente a los ojos y se va rápidamente a su habitación, en donde no puede sacar de su mente las palabras de Selim. Después de unos minutos, Seger sale hacia la habitación de Yusuf y se queda de pie en la puerta escuchando lo que Yaman le dice a su sobrino. Yusuf le pregunta a su tío si le contará un cuento en el que el gigante vence a los villanos a golpes. Yaman responde que esta vez no será así. Ya no hay necesidad de eso, sino que los vencerá de otra forma. Ahora el gigante solo debe escuchar a su corazón y seguirlo. Yaman comienza a contarle la historia. Seger sonríe sin darse cuenta y de repente prefiere regresar a su habitación de inmediato. Ella se prepara para ir a dormir, pero siente que el latido de su corazón no se calma, sino que se acelera cada vez que piensa en Yaman. Seger quiere tomar un poco de agua, ella ve que no hay en su mesa, y toma el jarrón para ir a la cocina. En un pasillo se encuentra con Yaman, quien la detiene y le pregunta qué es lo que le está pasando. Están temblando sus manos y su cara se comienza a sonrojar. Seger intenta no prestarle atención, pero Yaman la detiene y le dice que ya sabe qué es lo que pasa. Todos los signos que da su cuerpo significan solo una cosa, y es que está enamorada de él. De repente, vemos que Seger despierta. Esto ha sido solo un sueño. Ella se siente realmente preocupada por sus sentimientos. A la mañana siguiente, Seger va a la cocina con Yusuf para prepararle el desayuno. Yaman se encuentra allí tomando un café y toma asiento con Yusuf mientras Seger cocina. Encima de la mesa hay un tensiómetro, y Yusuf le pregunta a su tío cómo funciona, ya que siempre ve a Dalet usándolo. Yaman le explica y toma la atención del pequeño para explicarle. Luego Yusuf le pide a su tía que también les permita tomar su presión. Seger ha estado muy nerviosa desde que vio a Yaman y se acerca a ellos. Yaman comienza a tomarle la presión con el equipo y dice que sus latidos son muy rápidos. ¿Acaso no se siente bien? Seger no lo mira a los ojos y solo dice que no ha comido muy bien, y puede ser eso. Ella regresa rápidamente a seguir cocinando mientras Yaman piensa en qué le puede estar pasando. Selim decide enviarle un mensaje a Seger pidiéndole que le dé algo de tiempo para reunirse y hablar. Seger responde con otro mensaje diciendo que será mejor que se den un tiempo. No trabajará por ahora con él y después hablarán de ello. Selim se queda pensando y toma un pedido que debe ser entregado a Ali en la comisaría. Seger guarda su teléfono para seguir cocinando y Yaman se levanta para servir un vaso con agua a su sobrino. Él se acerca a Seger y nota que ella no deja de temblar. Después Adalet entra a la cocina y le pregunta a Seger si se siente bien, ya que su cara está muy roja. Seger se moja el rostro y solo responde que es porque está cerca a la estufa. Yusuf le pide a su tío que hoy almuercen los tres. Yaman mira a Seger y le dice a Adalet que hoy saldrán a almorzar para que no les prepare nada. Seger no tiene otra opción que aceptar. Seger, Yaman y Yusuf van al lugar en donde Arif vende su comida. Mientras Yusuf está un rato con Arif, Seger le dice a Yaman que escuchó la historia que le contó a su sobrino en la noche anterior y le confiesa que está realmente sorprendida por su cambio. Yaman responde que en el cuento de anoche intentó enseñarle a Yusuf que hay otras formas de resolver los problemas. Iqbal entra a la habitación de su hermana y la encuentra muy molesta con sus ojos llenos de lágrimas. Ella le pregunta qué sucede y Sujal responde que Yaman se fue con Seger y Yusuf a almorzar juntos. Ella aún sigue afectada por todo lo que ha pasado. Iqbal dice que mejor llamará a Selim y toma su teléfono. Selim contesta y le dice que seguramente lo llama para saber qué fue lo que pasó ayer. Fue para dejarle claro a Yaman que no se puede acercar a Seger. Iqbal responde que está muy equivocado. Si Yaman quisiera, ni siquiera le habría permitido levantar el puño y mucho menos lo habría golpeado. Si salió ileso de esa pelea debe haber una explicación. Yaman ni siquiera lo ve como una amenaza. No podrá sacarlo del camino tan fácil como piensa. Iqbal le dice que le dará una dirección para que él mismo vea las consecuencias de sus actos. Selim decide ir a esa dirección. Él llega al lugar en donde está Yaman y los observa desde su auto, comiendo un delicioso almuerzo preparado por Arif. Seger y Yusuf se muestran muy felices junto a Yaman. Al mismo tiempo, vemos que Kiraz está en su habitación llorando porque no podrá seguir trabajando en el empleo de ensamble de juguetes. Ali llega a casa y al verla le entrega una bolsa de regalo. Ella lo abre y ve que se trata de un delantal que dice, la mejor cocinera del mundo. Él le da la noticia de que ahora trabajará en el restaurante de Selim. Ella será la cocinera y espera que ensucie mucho ese delantal. Kiraz no puede creerlo, está realmente feliz. El capítulo termina con Yusuf. Mientras los tres terminan de comer, el pequeño observa que un niño llega al lugar tomado de la mano de sus padres. Yusuf toma las manos de Seger y Yaman y les dice que ellos son una familia hermosa y los dos son como sus padres. Seger comienza a comer cada vez más rápido. Arif le lleva algo de beber y le dice que debió ponerle mucho picante a su carne para que se vea tan enrojecido su rostro. Yaman le pregunta si se siente bien y Seger dice que irá a refrescarse un poco. Ella se pone de pie. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno en nuestros próximos videos. Gracias.